Mi presentimiento, mi pensamiento me dio la verdad La humilde casita que fue nuestro nido, muy triste quedó Solo tu perfume quedó en el recuerdo de aquel gran amor Tu procedimiento me hizo parecer dejando en mi pecho una herida cruel Al verte rendida por una ilusión de celos y angustia Malas de mi amor dicen que los hombres no deben llorar Por una mujer que ha pagado mal Pero yo no pude con tener mi llanto Cerrando los ojos me puse a llorar Dicen que los hombres no deben llorar Por una mujer que ha pagado mal Pero yo no pude con tener mi llanto Cerrando los ojos me puse a llorar Dicen que los hombres no deben llorar Por una mujer que ha pagado mal Me ha pagado mal Pero yo no pude con tener mi llanto Cerrando los ojos me puse a llorar Dicen que los hombres no deben llorar Por una mujer que ha pagado mal Pero yo no pude con tener mi llanto Pero yo no pude con tener mi llanto Cerrando los ojos me puse a llorar ¡Ay que lo! Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video!